Tuve que dejar de mirar atrás Tuve que cambiar muchas veces más Futuro Tuve que cruzar en la tempestad Nubes que se van de la oscuridad Futuro Perfecto Habrás dejado en mí La huella de tu amor Habré encontrado un camino Acepto el destino Y será lo que tenga que ser Acepto el destino Y vendrá en un rayo de luz De tanta oscuridad Vuelvo en los sueños sin dificultad Vuelvo a empezar si lo hice mal En el futuro Será perfecto Habré forjado así La rueda del amor Habré encontrado mi signo Acepto el destino Y será lo que tenga que ser Acepto el destino Y vendrá en un rayo de luz De tanta oscuridad En el futuro En el futuro De la luz En el futuro No lafre No lave Acepto el destino Y vendrá en un rayo En el futuro Acepto el destino Hacer una canción, haber encontrado un sonido Acepto el destino, y será lo que tenga que ser Acepto, acepto el destino, y vendrá y vendrá yo Acepto, y será lo que tenga que ser Acepto, acepto el destino, y vendrá y vendrá yo Acepto, acepto el destino, y vendrá y vendrá yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.